Mira lo que quieren que me ponga, pero ¿cómo voy a poner yo esto con el cuerpín que tengo? Si no que ahí estaba intentando meterme, es imposible. Y después de intentar ponérmelo, durante media hora me dicen, si no es para ti, si es para los niños que vienen a hacer el cuidador por un día. Digo, ah, vale, acabáramos. Ve, esto es para cuidador por un día. Es una actividad que hemos estado dos años sin hacerla, por el COVID, pero que la hemos retomado este verano y tiene mucho éxito. Son grupos de 15 niños con dos monitores o tres que recorren el zoo y van dando de comer animales y ven lo que se hace y tocan serpientes y hacen, bueno, muchas cosas. Y tiene mucho éxito. Lo anunciamos en la página web del zoo, así que si un día se animan, lo hacemos una vez a la semana, depende, dentro de poco dejaremos de hacerlo. De momento hemos hecho camisetas para los niños. Les pondremos a todos de uniforme y a mí, si la sacan a uno las costuras, igual me la pongo así por delante, por lo menos. Adiós. 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 Adiós.